Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un alma de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un siervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso es valiente y agrada, mi verso breve y sincero. Es del vigor del acero con que se funde la espada. Es del vigor del acero con que se funde la espada. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca a un hijo. El viajero hizo bien, que todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre. A Bolívar, a todos los que pelearon como él, porque la América fuese del hombre americano. A todos, al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer las leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado. Hay hombres que viven contentos, aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía, cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. El mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible, contra los que les roban a los pueblos su libertad. Es robarles a los hombres su decoro. Y esos hombres, van miles de hombres, son pueblo entero, para la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Estos tres hombres son sagrados. Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México. Les deben perdonar sus errores, porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero. Pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa, que se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos. Los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto. Esos son héroes. Los que pelean para hacer a los pueblos libres. Los que padecen empresa y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino criminales. Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra. Me complace más que el mar. Denle al vano el oro tierno, que arde y brille en el crisol. A mí denme el bosque eterno, cuando rompen él el sol. Yo he visto el oro hecho tierra, barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma. Seré las historias viejas Del hombre y de sus rencillas Y prefiero las abejas volando en las campanillas Yo seré el canto del viento En las ramas vocingleras Nadie me diga que miento Pues lo prefiero de veras Yo quiero salir del mundo Por la puerta natural En un carro de hojas verdes A morir me han de llevar No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Me pienso A moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Por la puerta natural Y como bueno Moriré de cara al sol